Hola, ¿qué tal? Hoy día les hablaré acerca de cuál ha sido mi experiencia al comprar una PlayStation 4 Sling en el 2021. Y bueno, les comento, en el sentido hay varias promociones ya, o sea que ya del precio que antes costaba ya ha bajado mucho. Como acá les dejo un video donde fui a preguntar de varios precios de la PlayStation 4, ¿no? En otro sentido, los juegos han bajado el precio, ya no están como antes. En la tienda misma de la PlayStation Plus, pero averiguando, averiguando, encontré una tienda virtual que te vende los juegos a mitad del precio de lo que encuentras en la misma plataforma. Y la verdad que es rentable, varios compañeros juegan, o sea, compran sus juegos en esto, y es el mismo precio que de la PlayStation 5 a los juegos. Y no tengo ningún problema, recién voy una semana con la PlayStation 4 y me compro varios juegos, porque al precio que me venden es mucho menos al precio que lo veo en la tienda y lo que puedo comparar. Además de ello, les comento, bueno, lo compré, estaba en duda porque decían, no, ya está la PlayStation 5, pero voy a esperar un poco de tiempo a que venga en producción en masa la PlayStation 5 y no tengan fallas. Pero, ah, dije a la miércoles, me compro mi PlayStation 4 y me compré. En todo ello me he gastado por lo menos 1.800 soles entre comprarme un mando más, varios juegos, y hasta ahora no me arrepiento, o sea, sirve mucho para pasar el tiempo, es divertido. Sé que, en realidad, si tú ves las cosas y comparas, no hay mucha diferencia ahorita en la PlayStation 4 con la PlayStation 5, porque ahorita no hay ni un juego, o sea, dedicado absolutamente para la PlayStation 5. Y, bueno, les comenté, yo prefiero, mejor, esperar unos años más a que la PlayStation 5, así como salió la PlayStation 4 FAQ o la gordita, y ahora la PlayStation, de ahí salió la PlayStation Sling, yo les diría que prefiero mil veces esperar a que salga la PlayStation 5 Sling, porque, quién sabe, y el ventilador no funciona tan bien, y son cosas, ¿no? Acá les dejo, acá debajo les dejo los enlaces de dónde compran los juegos de PlayStation 4 y, obviamente, 5, que un equivalente, digamos, si un juego que cuesta en la plataforma de PlayStation Plus vale 60 dólares en oferta, ellos te lo venden a 25 dólares, y originales, cuenta principal. Al principio me da un poco de desconfianza, pero como tenía varios compañeros que compraban en esta página, y solamente le escribían al vendedor por WhatsApp, le mandaban el pantallazo del depósito que habían hecho, venden en tres países diferentes, Argentina, Bolivia, y Chile, y Perú. Y, normal, o sea, al toque, te mandan una cuenta, tú ingresas, descargas el juego, y listo, y puedes jugar online, lo que tú quieras. A mi experiencia, y a lo que yo les puedo comentar, yo creo que está bien, porque hay muchas ofertas ahora que puedas comprar una PlayStation 4, y además de ello, puedas tener diferentes juegos a un menor precio. Y aún los juegos de PlayStation 5 van a salir en el PlayStation 4. Que, hasta que a cada unos años salga el siguiente, ya salga una nueva consola de la PlayStation 5, recién valdría la pena. No se olviden de suscribirse, y dejarme un like si les gustó el video. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.